El presidente de la Unión de Cuba y la Unión Europea El licenciado Oscar Benítez También el vicepresidente de la Unión de Cuba del Interior El licenciado Enrique Benítez Nuestro director titular de la UFI De la Federación ante la UFI El señor Néstor Niñanas El vicepresidente de la Federación El señor Guido Paneado Allá está el señor Si quiere venir a este lado El presidente de la Federación Venía acá Venía Alfredo Oscar Venía Alfredo Oscar Venía Alfredo Oscar El presidente Bueno, él llegó en este momento muy esperado Gracias por concurrir a nuestro llamado Hubo un convenio muy importante que se ha firmado en el año 2013 Doctor, ¿podés hablar más fuerte? Cuando se inició este campeonato Reco para Paraguay en esa época, en el año 2013 Se firmó un convenio con la Gobernación UFI y la Federación Entonces, de vuelta, ahora hacemos la renovación de ese convenio Gracias a este convenio y por la gobernación que nos ha dado esta Oficina En nuestro fruto Sabemos nosotros la importancia de esta Oficina Y que se tiene que tener Ya que, mediante eso, tenemos la ventana informática Donde se hace toda la referencia Y estamos contratados No solamente por Guairá Sino que por todo el Paraguay Por la APF Por la FIBA ¿Verdad? La importancia Entonces, agradecemos de vuelta al señor Gobernador En un momento dado Les hemos explicado cómo funciona esto Y bueno, en este momento Llega Para la firma de los convenios Y felizmente Está con nosotros nuestro queridísimo amigo Gobernador Mucho médico de cabecera Gracias Así le puedo decir Porque es el que cuida el corazón de todos los De todas las zonas del departamento Y bueno, muchas gracias Y ya les dejo a cada de ustedes este... Gracias Gracias Muy bien Muy bien, sí ¡Viva! Si ¡Viva! ¿Va. ¿Esto es sentado? ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos los presentes. Realmente muy contento. Quiero darle la bienvenida al presidente, al vicepresidente de toda la comitiva, al doctor Mario Vázquez, un gran amigo, colega, paciente, pero por suerte es muy sano, no me queda mucho problema, a todos los directivos de nivel local. Para nosotros es un privilegio y también una inmensa alegría, hoy en día es muy importante celebrar este convenio marco de cooperación interinstitucional, ya que esta gobernación, esta administración está enmarcada dentro de esta actividad de apoyar todo lo que sea deporte, las actividades deportivas, todas las disciplinas, el deporte, sabemos que el fútbol es el rey del deporte y vamos a estar apoyando siempre dentro de nuestras posibilidades. Así que estamos muy contentos, a disposición, siempre trabajamos con el doctor Mario Vázquez, yo creo que es un ejemplo, un digno representante de las actividades, todas las actividades deportivas siempre le están. Entonces él es como un, digamos, el papaguazú, como se dice acá, y estamos contentos. Está rodeado de un gran equipo, trabajando siempre en pos de la unión del fútbol del interior. Queremos ser protagonistas de esta unión y siempre trabajar juntos, coordinadamente, ver las acciones que podemos desarrollar para que esto siga creciendo. Sabemos que el deporte en nuestros niños, en nuestros jóvenes, es fomentar un estilo de vida saludable. Sabemos que tiene su implicancia también económica, también no podemos dejar de negar ese aspecto económico que trae para las familias, que traen para nuestros distritos, para nuestras ciudades. Y bueno, eso vamos a ir trabajando para que esto vaya creciendo y llegue a los niveles deseados realmente. Así que muchísimas gracias y feliz por esta firma. Muchas gracias. Bueno, también quiero aprovechar esta magnífica oportunidad. En primer lugar, quiero agradecer aquí al doctor Óscar Barreto, Carlos Barreto, perdón, el gobernador del Guairá, por su buena predisposición. Como dijo el doctor Mario, por su buena encorazonada. Por su buena encorazonada. Yo creo que un convenio, un convenio que renovamos en este momento bajo su administración departamental, señor gobernador, motiva a la dirigencia y motiva a tantos dirigentes a seguir trabajando, a llevar adelante adicionales dentro de este marco. Y este marco de convenio interinstitucional nos va a ayudar también a, sobre todo, visibilizar mejor nuestras necesidades y también proyectar nuestras acciones en pos de lo que es la práctica del deporte y lo que genera la práctica del deporte en sus distintas facetas, el rol social que tiene el deporte, en cuanto a vida sana, que nuestros chicos, nuestros jóvenes, sobre todo, en vez de priorizar el celular, otros vicios, las adicciones, entonces, pueda practicar el deporte. Y que mediante la práctica del deporte, sobre todo, generemos buenos ciudadanos, ciudadanos con principios, con valores. Entonces, ¿por qué no? Podríamos cultivar también jóvenes que el día de mañana puedan ser también un gobernador que también tenga sus mismos principios, sus mismas aspiraciones, su misma iniciativa, doctor. Así es que, en este momento, en nombre de la Unión del Deporte del Intentivo, le queremos dar los agradecimientos institucional y personal, en el mío propio, acá es mi vicepresidente, varios directores nacionales que nos acompañan, varios presidentes de federaciones departamentales también que nos acompañan. Un momento realmente muy emotivo para nosotros y de mucho compromiso porque no todas las veces, y no en todos los departamentos, le encontramos a una persona con su sensibilidad, con su compromiso hacia el deporte. Hemos recorrido mucho nosotros con el JIC, con nuestros compañeros, a la vez ya tenemos también decepciones con autoridades departamentales y con autoridades distritales. Pero hoy estamos de para bien con ustedes, estamos muy felices, estamos emocionados por tener su respaldo, el respaldo de su administración. Imagínense la envergadura de este emprendimiento, un convenio marco interinstitucional de cooperación. Realmente, vuelvo a decir, nos motiva a seguir trabajando, señor gobernador. Le reiteramos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento público por su compromiso por el deporte. Porque creemos, estamos convencidos de que cuando el doctor Mario Vázquez nos dijo que usted era médico y que cuidaba el corazón de las personas, indudablemente estábamos seguros de que usted iba a tener ese sentimiento de compromiso y la curación que nosotros esperábamos. Así es que estamos muy felices, señor gobernador, por su apoyo, por su apoyo a nuestra Federación del Guairá. Recuerdo también que en este momento tenemos acá, quien como nosotros, capital departamental Villarrica, está al servicio del sistema mundial, del sistema universal de fibra, de registración de antecedentes y de verificación de datos, para que todas nuestras actividades estén dentro de un marco de transparencia, sobre todo, de manejo transparente. Así es que solamente nos resta, señor gobernador, reiterarle nuestro agradecimiento. También nos ponemos sus gratas órdenes para lo que usted indique. Y en nombre de todas las personas que nos acompañan hoy en día, muchísimas gracias, señor gobernador. Que tenga éxitos, estamos seguros, estamos seguros que va a seguir trabajando para el deporte y yo creo que va a ser, va a ser lo mejor para Villarrica y para todos los departamentos. Así es que éxitos nos funcionan y que Dios y la Virgen le den mucha salud y mucha sabiduría al frente del Ejecutivo departamental. Muchas gracias. Bueno, realmente el presidente es un hecho histórico para la unión del fútbol, el interior y el compromiso de la gobernación aquí en Guaira, ¿verdad? Muy agradecido con el doctor, con el gobernador, porque bien lo dijiste que es la estación base de la UFI-APF, que la Asociación Paraguay de Fútbol está también aquí asentada en esta oficina y eso es importante que las autoridades políticas reconozcan eso, que la Unión, la APF esté ahí y acompañada por la gobernación con una firma de convenio interinstitucional que eso es demasiado importante, mi querido gobernador. Les felicito al doctor Mario Vázquez, al amigo director Néstor Viñales, al vicepresidente Guido Paniagua, al expresidente de la Federación y a todo, en fin, por acompañar este acto tan importante para la institución y para la Asociación Paraguay de Fútbol, porque un registro de estación UFI-APF obviamente no se puede llevar debajo de una planta de mango y esta es una oficina de lujo, que es un orgullo para nosotros y poder solicitar y tener siempre el relacionamiento, la UFI-APF y con las autoridades políticas. De mi parte, muy agradecido, mi querido presidente, el gobernador, a todos por este acuerdo, esta firma, que le da la tranquilidad a este departamento deportivo, verdad, porque era un poco a ver si se firma o no se firma hoy día, es una vida rápida. Un agradecimiento, mi querido gobernador. Gracias. Felicidades a todos. Vamos a aprovechar y hablar con el doctor Carlos Arrito Cortés. ¿Sabía, doctor, de que aquí en Villa Rica, en esta institución que está bajo la Administración de la Universidad de La Universidad de La Universidad de Los Ángeles, que es el centro mundial, de donde se ha sido toda la referencia de la Universidad de Los Ángeles, que también era que hasta de otro departamento de la Universidad de La Universidad de Los Ángeles pasarse esta villa, ¿no es que no puede haber hecho algo? Sí, de hecho, hay otras visitas que inicialmente ya realizamos, ya sintió también otras reuniones, ya me han informado aquí a espaldas nuestra, tuya, perdón, está el sistema informático que, digamos, comunica e interconecta todo. Así que estoy contento, estoy orgulloso durante la pandemia, también me han comentado que estuvo cooperativo, que durante la pandemia se siguió trabajando y todo el país prácticamente hacía sus conexiones desde Guairá. Así que, orgulloso como guaireño, orgulloso como gobernador y de hecho que no podemos dejar de comunicar y contar a todo el mundo que estamos teniendo. Eso lo decía el gobernador, dimensionar un poquitito lo que se está haciendo acá en el Guairá y gracias también a la gobernación que a través de esta firma le dan el local, que es lo más importante para hacer porque de acá se hace la transferencia en cualquier parte del mundo, en Europa, en lo que sea. Imagínate, viviría rica. Sí, la verdad que nunca, pero lo que en realidad queremos transferir es jugadores. Así que, a los clubes más grandes del mundo vamos a trabajar, de hecho el apoyo, como dije en el discurso anterior, sabemos que apoyar el deporte en todas sus disciplinas, no solamente el fútbol, implica siempre una anticancia social muy grande. Entonces, yo como médico, más que nadie, siempre voy a estar apoyando este tipo de actividades, este tipo de convenios interinstitucionales que nos ayuden a fortalecer estas disciplinas. Sabemos que apoyar el deporte es fomentar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, estilo de vida saludable. Como dijo el presidente de la UFI, dejar de lado el celular, otros vicios, otras adicciones. La práctica de deporte trae múltiples beneficios. Podemos hablar inclusive de prevención de enfermedades, de cáncer. Es increíble los beneficios múltiples que trae la práctica de deporte. Y no podemos dejar de lado también el, digamos, el efecto económico que puede tener en las familias, en nuestros distritos, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Bueno, gracias doctor. Gracias por estar presentado. Gobernador del departamento de México. Aquí en el local de la Federación de Fútbol, cuarto departamento, una firma de convenio tan importante. ¿Qué significado tiene para ustedes este convenio y que hacen ustedes, la gente del interior, la unión del fútbol del interior con la gente del gobierno departamental? Indudablemente, muy buenas tardes para todos. La renovación de este marco institucional, un convenio entre la unión del fútbol del interior y la gobernación, indudablemente, es un hecho relevante. De suma importancia, revalorizamos y revitalizamos un acuerdo que hace muchos años lo tenemos vigente. Con otros, con anteriores administraciones. Y eso, sobre todo, nos compromete a seguir trabajando en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. Debemos recordar que estamos en el asiento de la Guaireña Fútbol Club, que no es otra cosa que la Liga Guaireña, una Liga Centenaria, una Liga Campeona de Interliga y que está en primera división, en el nivel más alto del fútbol profesional. Aparte, eso congrega a todas las ligas, este sitio es emblemático, es el que le congrega a todas las familias, a todas las entidades, afiliadas, a todas las ligas, los clubes. Y aquí tenemos el sistema universal de FIFA de registración y de importancia de FIFA de jugadores. Entonces, indudablemente, esto es fundamental. Este sitio es emblemático, es estratégico para nuestros objetivos de crecimiento y desarrollo. Y yo creo que también la gobernación no está ajeno con su apoyo al deporte, con una política pública, como lo dijo el señor gobernador. Así que estamos muy felices, estamos muy agradecidos y comprometidos con este acuerdo. Bueno, aprovechando un poco también, presidente, ayer se realizó la Asamblea de la Unión del Fútbol, se completó prácticamente, y bueno, lo que fue también eso. Sí, exitosamente, tuvimos una... también debemos felicitar a la dirigencia de la Unión en sacar una vicepresidencia segunda de consenso. Habla también de la madurez, habla también de los objetivos que perseguimos como institución de seguir creciendo. Hoy en día, la Unión del Fútbol y el Interior es la mayor organización civil del país. Estamos obligados, o sea, estamos obligados los dirigentes a hacer bien las cosas con honestidad, con transparencia. Entonces, indudablemente, ese era también un tema pendiente que ayer justamente se basó. Así que, indudablemente, estamos muy felices por la realización exitosa, por el desarrollo y la conclusión exitosa. Hoy tenemos un vicepresidente segundo también que nos va a ayudar a potenciar nuestro organigrama institucional. ¿De quién se trata, presidente? El abogado Juan Ángel Marecos. Es luqueño, fue presidente de la Lía Luqueña y actualmente, o sea, ahora ya dejó la presidencia de la Federación Central. Bueno, aprovechando también, ya que estás por acá, presidente, terminó recientemente el campeonato pre-Copa Paraguay. La zona Guairá, aquí, ya tenemos un campeón, otro, muy cerca nuestro también, acá el departamento de Casa Paca, que ya tiene un campeón. La gente está pendiente qué va a pasar, cuándo se juegan los partidos interregionales ya prácticamente. Y si podés comentarnos, sintetizarnos, el sistema de este campeonato, ¿cómo va a ser? Porque la gente está, no tiene toda la precisión posible. El sistema de disputa va a ser igual que el año pasado. Todos los 17 equipos del interior de UFI van a disputar partidos, algunos días y vueltas, y va a haber una serie de tres, que va a ser la serie de Alto Paraguay, Concepción y Amambay. Después serán series de dos equipos, de nivel departamental, y una vez que queden ocho equipos clasificados, esos ocho van a empezar a jugar con equipos de la C, de la B, de la Intermedia y de la División. Ahora, ¿estos partidos van a ser por eliminación directa? Estos partidos van a ser eliminación directa. ¿Y los partidos donde se estarían jugando? ¿En campo neutral? Los partidos previa, previa inspección de canchas, normalmente se van a jugar en cabeceras departamentales. Por ejemplo, lo que es Casa Opa y Guaidá, seguramente se va a jugar en este estadio de Parque de Uruguay. ¿Así ya quedó prácticamente en Guaidá? Prácticamente, porque tenemos que tener estadios con capacidad y que nos otorgue seguridad y garantía suficiente y estadios reglamentarios por el tema de la Copa Paraguay. Así es que hoy justamente tenemos finales del presidente Ángel, tenemos en Cordillera y tenemos también en Concepción. Presidente, ¿y cuándo estaría arrancando ya eso oficialmente una fecha a tope? El sorteo en principio está previsto para el próximo martes o eventualmente para el próximo jueves de esta semana que viene y ahí ya se definiría una reunión técnica entre las partes, entre UTI y las divisionales y la dirección de competiciones APF vamos a definir el día de arranque y de lanzamiento oficial. ¿Y los partidos ya con equipos grandes, digamos, de la capital? ¿Tiene una fecha de arranque también? Todavía no tiene una fecha de arranque porque tenemos que quemar la etapa de la UFI, de los 17 equipos que tienen que hacer eliminación directa, que nos van a llevar aproximadamente dos semanas o tres semanas. Bueno, finalmente, para el departamento de Guaidé y Casa, para que estamos muy cercanos, ¿le decimos entonces que probablemente estarían jugando 14 de mayo con el Cerro Portillo y el Mocayatí? Sí, casi seguro. Casi seguro porque también apostamos un poco a que no vayan a zonas muy lejanas. Apostamos un poco a bajar un poco los costos de traslado, los costos de alojamiento, en fin. Así que es una posibilidad, es una posibilidad que Cerro juegue con 14 de mayo de Llegos. Ahora, estos partidos, estos eventos, ¿participan ustedes también? O sea, ¿son coorganizadores con la APF? ¿Quién tiene a precisar ahí? La coordinación conjunta. ¿Conjunta? La coordinación conjunta entre competiciones de UFI y competiciones de APF. Bueno, presidente, muchísimas gracias.